¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fue lo primero que nos hiciste! ¡Fue lo primero que me quedó! ¡Ya no me suben el que se nos presentó! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Señor! ¡Lleva mi video yo te envío con barro y que es para mi Vendor! ¡Para mi Vendor! ¡Que se ve lo primero! ¡Señor! ¡Soy! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!